Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Y yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Una pregunta que nos pone el Evangelio Y que es del mismo Jesús el que nos hace ¿Quién dice la gente que soy yo? Es quizá nosotros cristianos que nos hace hoy esta pregunta ¿Qué dice el mundo de Jesús? ¿Qué dice la realidad de este mundo sobre Jesús? ¿Quién es Jesús para este mundo? Y ahí quizá nos toca cuestionarnos a nosotros Como seguidores de Cristo ¿Cuáles son las opiniones que está diciendo el mundo de Jesús? O que está dando el mundo de Jesús Hay tantas opiniones que aparecen ahí Tal como también respondieron los discípulos en ese entonces Unos que Elías, otros que Jeremías Otro que uno de los profetas Es decir, esa confusión muchas veces Y esta confusión puede estar también ahora en nosotros E incluso dentro de nosotros los mismos seguidores de Cristo De Cristo, perdón Para unos Jesús es una cosa Para otros solamente es una cuestión de vida De espiritualidad o de sacramento, nada más Pero es para nosotros Jesús es aquel que confiesa en la segunda pregunta Cuando hace directamente a sus discípulos Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Dar una respuesta de fe Dar una respuesta de vida Dar una respuesta del encuentro De quien se ha encontrado con Cristo ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mi vida? Y aquí viene esa respuesta de Pedro Que tiene muy claro Tú eres el Mesías Yo me he encontrado contigo Tú eres mi liberador Tú eres mi salvador Tú eres aquel que me da todo el sentido de la vida Esa confesión profunda de fe de Pedro Y esa convicción sobre todo que tiene Para confesar quién es Jesús Quizá nos hace falta ahora Esta valentía Nos hace falta sobre todo Esta claridad Y la certeza de nuestra fe Para no claudicar Para no ir de lado a lado Para no ocultar Y sobre todo para dar testimonio De nuestra fe En esta fiesta de la cátedra de San Pedro Donde se confirma la fe de Pedro Y donde se confirma también Todo lo que es la accionar de Pedro Nos pide también a nosotros Seguidores de Cristo Una respuesta ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál es la respuesta que yo doy hoy? Y sobre esta respuesta Confirma Jesús Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Esta iglesia está edificada Sobre este Pedro Pero la iglesia será siempre de Jesucristo No es una iglesia de Pedro Es la iglesia de Jesús Pero Pedro es el que tiene que sostener esta iglesia Porque es Pedro Y aquí viene la dimensión de los pastores Sostener esta iglesia Llevar adelante esta iglesia Hacer que se confiese ¿Quién es Jesús? Conocerle más a Cristo Jesús Creo que esta es la propuesta Que nos hace hoy La palabra de Dios Queridos hermanos y hermanas Que siempre vayamos nosotros Respondiendo a la pregunta esencial Ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Yo soy cristiano Yo soy bautizado Yo soy aquel que sigo a Jesús Que he recibido esa fuerza del Espíritu de Jesús Que he recibido ese don de la confirmación Que vivo los sacramentos Pero ahora Tengo que dar testimonio de mi fe Tengo que confesar esa fe Esa fe que tiene que estar clara ¿Quién es Jesús para mí? Y si que tengo claro ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo mueve Jesús mi vida? ¿Cómo actúa en la vida Con las enseñanzas de Jesús? ¿Y cómo me dejo guiar por Jesús? En todas las dimensiones de mi vida Que en esta cátedra de San Pedro Sea la oportunidad también para orar por el Santo Padre El sucesor de Pedro Orar por los obispos Que llevan adelante esta cátedra En sus diversas jurisdicciones En sus diócesis Orar por los sacerdotes Orar por todos aquellos que enseñan Orar por las religiosas Misioneros Misioneros Misioneras Que siempre están Llevando este mensaje De la palabra de Dios Que seamos pastores Con el corazón de Dios Y que nunca dejemos de confesar Y sobre todo de responder Esta pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién es Jesús para mí? Y cómo le confieso Que Dios nos dé la sabiduría Y el entendimiento Para vivir en profundidad Esta fe que profesamos